Y yo estoy contento, mi querido Héctor, a un kilo, así para decirse, ¿verdad? Porque vi esta información de que la CAS, que es una suerte de acción interministerial de Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia, le dijo a la Unión Europea lo que todos le estamos diciendo a la Unión Europea hace rato, ¿verdad? No corre la 11-15. ¿Qué valoración haces? Bueno, la CAS ya se ha... Sí, el Consejo Agropecuario del Sur ya en agosto del año pasado se había pronunciado en relación a la 11-15 manifestando su preocupación por las distorsiones que podía generar. Y ahora se reafirma, es importante, los países del Mercosur fijan postura y muy claramente de que esto es una barrera comercial supuestamente generada por una preocupación ambiental y que no tiene nada basado en ciencia. Y la clave de no basar en ciencia es que aplican la diligencia debida apalancado en el principio precautorio. El principio precautorio permite tomar decisiones sin ninguna evidencia científica ni real. Es decir, la simple sospecha, como dice la propia ley, permite aplicar sanciones de manera unilateral y arbitraria. Entonces, para nosotros, comerciar con Europa con ese nivel de discrecionalidad y arbitrariedad que tiene la interpretación de la ley es de muy alto riesgo. Héctor, bueno, ya al cuate te voy a decir lo mucho que coincido contigo y solamente a partir de este pronunciamiento, a mi modo de ver, queda políticamente soportado, digamos, el enfoque que eventualmente hacen los negociadores paraguayos por el decreto 1541, o sea, Javier Jiménez. Es decir, él tiene como que una cota política, que es la que expresó el presidente de la República en la reunión de Colonia Unida, pero ahora también, digamos, ya a nivel regional, un pronunciamiento interinstitucional, pero internacional también. Es decir, a partir de ahora, ¿qué cabe esperar del gobierno? Bueno, el gobierno en la reunión de obligados fue muy claro, se le hicieron preguntas directas al presidente y al ministro de Industria, fueron muy claros y contundentes en las respuestas. El ministro está de viaje a su huelga, esperamos que él convoque y comencemos a analizar la situación y ver los siguientes pasos, pero siempre cuidando lo que dijimos, entre todos y coincidimos, es no frenar el desarrollo del Paraguay. No, eso está categórico. No, más porque te preguntaba esto porque yo creo que hay, digamos, las fuerzas que estaban empujando esto en Rediex, siguen empujando esto en Rediex, y cuando vos mirás como la agencia EFE, la agencia de propaganda del gobierno español, enfocó esta situación, realmente vos te das cuenta que es un enfoque de mala fe y que pretende mantener abierta una suerte de expectativa con respecto a esto. Me estaba refiriendo a eso nomás, Héctor, porque yo también creo que hay que empezar a hacer contestación política a la propaganda que hace la agencia EFE y todos los demás órganos de propaganda europeos. Correcto. Paraguay siempre tuvo una posición clara en la negociación del Tratado Libre de Comercio y fue uno de los más firmes. Y ahora este posicionamiento general del Consejo Agropecuario del Sur es importante para que Paraguay se consolide ya a nivel regional, ya no es Paraguay solo el que está presentando los cuestionamientos y vamos a trabajar por un sistema que sea voluntario, el que quiera asumir el riesgo que lo asuma y haga el negocio, pero no volverlo un procedimiento rutinario del proceso administrativo para Paraguay. Bueno, a mí sabes que Héctor, yo voy a entrar enseguida, perdón, voy a insistir enseguida en la parte legal, pero quiero compartir contigo una suerte de valoración política, porque en este pronunciamiento que conocimos hoy, yo creo que fue ayer ya, pero creo que lo conocimos hoy, o por lo menos se publicó hoy, hay un elemento que es muy importante, que derriba un poco la narrativa de estos globalistas sinvergüenza. ¿Y cuál es este elemento? Y es que Chile, Bolivia y Brasil tienen gobiernos de izquierda. y de izquierda, no de izquierda, de izquierda, y estos tres gobiernos de izquierda han tenido el coraje y la valentía y la honestidad intelectual de decir la verdad a pesar de los vínculos que tienen con el Foro Económico Mundial. Esto para mí es superlativamente importante, mi querido Héctor, ¿por qué? Porque les deja hablando estupideces a los que aquí pretenden que esta es una decisión ideológica de un grupito, como dijo hoy Joana Ortega, de derechosos populistas y no sé qué historia. No, 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 acá tenemos tres gobiernos de super izquierda que dicen lo mismo que decimos nosotros porque la evidencia es incontrovertible. Para mí eso es un dato político superlativo, mi querido Héctor, pero no sé si coincidís. Sí, es importante porque más allá de los colores o de los matices ideológicos está la defensa de los intereses nacionales y el derecho que tenemos los países del Mercosur a desarrollarnos de manera sostenible. Paraguay en 20 años tiene un proceso que muy pocos países pueden mostrar de caída de la pobreza de 57% al 24%, crecimiento del PIB de 7 mil millones a 40 y algo mil millones de dólares y un país de bajísima emisión de gases de efecto invernadero que es el indicador principal que ellos usan, que es el 0,1%, es decir, cero. Entonces no somos los causantes, somos la solución de este tema porque producimos de manera sostenible alimentos para el mundo que está creciendo demográficamente y se va a necesitar más comida. Y la segunda y última cuestión y te dejamos en paz, mi querido Héctor. En el enfoque de la continuidad de generación de marcos de exportación a la Unión Europea y tengo entendido, el ministro uruguayo habló en términos muy parecidos, el ministro uruguayo pertinente, digamos, creo que se llama Matos o algo por el estilo. Ahí también hay que tener, Héctor, yo sé que ustedes lo hacen, pero me gustaría que lo digas en público, un esquema muy vigilante, muy en alerta, porque estos tipos son unos piratas, en cualquier momento meten de contrabando las cosas. Entonces no hay que bajar la guardia porque se produjo este pronunciamiento. Desde luego, desde el principio nosotros dijimos que tenemos que trabajar juntos, estar informados y alerta. porque la competencia también trabaja y ellos están en su derecho a hacer su trabajo. No hay que condenarle por eso, pero nosotros no tenemos que descuidarnos porque si bajamos la guardia podemos tener sorpresas desagradables. Así mismo, porque estos no descansan, mi querido Héctor, es piratería profesional permanente, así que no va a haber treguas y eso es lo que la gente espera. No, acá no hay ni una tregua porque estos tipos siguen, en fin. Están determinados, tienen recursos y tienen aliados a quienes financian para tratar de instalar su mensaje en Paraguay. Y está bien que lo hagan, pero nosotros como paraguayos tenemos que ser conscientes de que el Paraguay está primero y el desarrollo del país y la calidad de vida de nuestra gente está en juego si nos equivocamos. Yo, Héctor, te agradezco enormemente esta gentileza que tenés siempre. Lo único que te voy a pedir, adicional, digamos, pero no para que me digas hoy nada, no te vaya a preocupar, es qué bueno sería tener las correas financieras para saber quién financia a quién y por qué se dicen qué cosas. ¿Verdad? Porque acá hay mucha gente en el bando Cipayo que habla de moral y buenas costumbres y yo quiero saber cómo vienen las cuentas propias. ¿Verdad? No me parece algo descabellado. Sí, y hay evidencia en varios temas puntuales ya de ONG financiada desde Europa. Categóricamente está muy evidenciado. Hay inclusive publicaciones en los medios donde se publica como un evento X, pero al final pasó con el cuero paraguayo. Fue financiado por la cooperación internacional europea y en un trabajo de cinco años terminaron bloqueando la exportación de cuero paraguayo sin tener ley por una cuestión reputacional. Está todo documentado eso. Y vamos a sacarlo de vuelta a la pregunta para que se vea quiénes son los cipayos. Gracias. 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 Gracias.